¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Como pueden ver, el día de hoy estamos en Anrewe... Ah no, perdón. Es al revés, es Cuerna. Exactamente. Hoy vamos a conocer Cuernavaca y que vamos a encontrar muchísima, muchísima diversión. Claro que sí. Nos acompaña el Palacio de Cortés, el Palacio del Ayuntamiento y muchísimas cosas más. Así que no le cambie, no se mueva y mándenos un mensaje de texto número 480-634-092. Exactamente el número que aparece aquí abajito. Y también puede aprovechar ese número para mandar los videos selfies. Claro que sí, queremos verlo en el canal. Y no olviden también que tenemos la aplicación Phoenix VTV, que está increíble. 247, para que los vea en la escuela, en el camión, en el hospital, en el trabajo. No se pierda en ningún momento toda la diversión de Ritmovisión. Así que no le cambie, no se mueva, porque seguimos con más diversión aquí.